Un evento muy importante que jerarquiza nuestra ciudad, nuestra provincia con la Federación Argentina de Pesas que además está cumpliendo 100 años. Un evento que es un honor para nosotros poder albergar. Más de 180 competidores, 21 países de toda Latinoamérica dan el marco de jerarquía que tiene este evento y por supuesto hemos hecho todo lo posible por ser los mejores anfitriones. Siempre buscamos mantener el nivel de afluencia de turismo acompañando económicamente y también con gestión este tipo de eventos que en una fecha de media temporada o de baja temporada nos permite atraer la mirada del mundo hacia nuestros destinos. Nosotros muy agradecidos de haber sido elegidos para este evento. Gobernadora, en la provincia está el programa de proyección olímpica y allí hay uno de nuestros deportistas, Dante Pizzuti, que es un gran referente en esta competición. ¿Qué evaluación hace de este programa y cómo se está desarrollando con los deportistas que están en competición? Bueno, Dante Pizzuti precisamente una figura destacada en el deporte a nivel nacional que tiene el acompañamiento del programa Proyección Olímpica. Se trata de un programa que además de brindar una beca económica también brinda asistencia psicológica, estudios médicos, asistencia alimentaria y nos va permitiendo acompañar durante toda su trayectoria talentos que tienen posibilidades de competir en los Juegos Olímpicos. Así que un orgullo para nosotros y un honor también que esté mañana compitiendo y mostrando lo que Río Negro puede hacer en materia de deporte. Dante hoy es el masculino número uno en la Argentina, es de Bariloche, es un chico ejemplar, es un chico divino, encantador y fundamentalmente él está creciendo como debe crecer un deportista de menor a mayor. Tratamos de no apurarlo. Tiene un talento enorme y seguramente hoy por hoy considero que Dante no tiene techo, pero sí necesita esto que tanto remarcó la gobernadora, es el apoyo permanente en su lugar, en su lugar de origen. Teníamos históricamente una costumbre que ha sido de excelentes resultados, que los talentos se trasladaban a Buenos Aires o se les daba alguna otra contención, pero siempre en Buenos Aires. Y que ustedes lo puedan brindar en su provincia es fundamental. Que lo más importante para la federación era justamente ser federal. Y este es el punto clave que estamos tratando de lograr. a aquellos chicos talentosos que tengan todas las posibilidades que puedan encontrar en Buenos Aires, pero en su lugar de origen. Y este es el caso.